La organización se llama Un Árbol Más. Todo empezó en el año 2018 cuando escuchamos el informe de la ONU sobre el cambio climático que da las perspectivas de lo que estamos generando a través de la contaminación, el desmonte, todo lo que el hombre está afectando y que evidentemente afecta al clima. Hoy ya lo estamos viendo, vemos sequías, vemos problemas climáticos severos. Entonces, bueno, en respuesta a eso, digamos, desde nuestro humilde lugar como Ciudadanos con mis hermanos pensamos en hacer algo y dijimos, bueno, vamos a plantar árboles. Eso te estoy hablando, como te digo, en el 2018, fines del 2018, creo que fue octubre presentamos un proyecto en San Carlos Norte y en Iriboyen también y bueno, de ahí nació todo, ahí nos contactamos con Broda, que es nuestro asesor técnico, el ingeniero Rubén Broda y ahí arrancamos, digamos, con todo este desafío de plantar árboles y de hacer algo por el medio ambiente. Bueno, ¿cómo es el mecanismo? Contame un poco de la organización. Bueno, lo que nosotros hacemos es mucho de voluntariado, hay mucho de esfuerzo propio de cada uno, ¿no es cierto? Lo que estuvimos implementando es hacer árboles a través de juntar semillas, como te digo, hacemos todo por voluntariado, hacemos campañas de recolección de semillas, vamos a distintos montes o plantas que quedan, por ahí queda muy poco, pero lo poquito que hay, nosotros lo tenemos identificado, vamos a buscar semillas de las plantas madre, lo que nosotros llamamos las plantas madre, recolectamos las semillas, las almacenamos, obviamente las que plantamos, ya sembramos algunas y otras las almacenamos, utilizamos todo recurso propio y utilizamos también artículos descartables, materiales descartables, por ejemplo, las macetas son cajas de leche, entonces a su vez, no solo que hacemos un bien por el tema de hacer arbolitos, sino que también estamos reciclando, no reciclar sino reutilizar, una caja de leche vos la usás y la tirás, y nosotros la reutilizamos y le damos un año, casi un año de vida útil más. Empezamos con muy poquito, haciendo, por ejemplo, en mi casa, yo tenía un pedacito en el patio, donde tenía, hice un pequeño invernadero, todo a mano, y ahí teníamos 500 arbolitos. A su vez, también, en San Carlos Norte una señora se sumó, donde también ella empezó a hacer arbolitos, asesoramos nosotros cómo hacerlo, y todo obviamente muy a pulmón, pero logramos, en San Carlos Norte, también tener una buena producción, y así empezamos. Nosotros lo que intentamos es que la gente se sume, porque, por ejemplo, yo no tengo estudios sobre arbolado ni nada, y sin embargo puedo hacer tranquilamente árboles en mi casa, sin costo, o costo muy bajo, porque, o sea, lo que usamos son materiales reciclados, o, por ejemplo, la tierra que usamos es tierra con compost y arena, o sea, no se usan materiales caros, ¿me entendés? El compost lo hago yo en mi casa, así que tampoco se gasto en hacer la tierra como para las plantitas, y las semillas las recolectamos nosotros, así que todos árboles nativos, que después son plantados en los caminos rurales, o en las banquinas de las rutas, con la intención de crear corredores biológicos. Ya hemos hecho plantaciones en San Carlos Norte, hemos hecho plantaciones en Gessler y en San Carlos Sur, en el límite, en la unión de los dos departamentos, hemos hecho plantaciones en la escuela agrotecnica del cantón de Zapereira, en Pueblo Yrigoyen, hay varias plantaciones que hemos hecho, en Galvez. Entonces, en lugares públicos por ahí, si se lo llama, ¿pueden obtener estos árboles gratis? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros, el objetivo es crear corredores biológicos, ese es el objetivo principal. Pero a su vez la vegetación nativa, el árbol nativo, atrae animales, eso es el beneficio que tiene el árbol nativo, aparte de que está arraigado de acá a la zona, está acostumbrado al clima de acá, entonces no necesita tantos cuidados como por ahí otro árbol de otro lado, entonces, a su vez, necesita menos cuidado y trae un beneficio extra, digamos, a la fauna o a otra flora que también está asociada. Por ejemplo, tenemos el tala, que es un árbol común de ver, que del tala viven 30 especies distintas de aves, o sea, es impresionante la cantidad de animalitos que viven gracias a ese arbolito. A su vez, hay mariposas que comen de su hoja, no, o sea, la mariposa no, la gruga come de su hoja, entonces, son nutricios de distintas mariposas, o sea, hay muchos beneficios que trae el árbol nativo a todo el ecosistema. Así que está bueno también implementarlo en las casas de cada uno, en el patio. Yo, por ejemplo, en mi casa planteé un zen del campo que atrae a la mariposa limoncito, entonces, también le estás dando un valor extra a tu patio, digamos. Entonces, está bueno también implementarlo en cada casa. Eso se debe también a escasez de mariposas. Antes veíamos muchísimas más. Sí, sí, bueno, un poco el problema de la pérdida del hábitat y, bueno, después, en eso no te puedo acesorar bien, pero seguramente lo que es el utilizar productos químicos o fumigaciones y eso, afecta al insecto. Recordame las especies que son de acá, los árboles que son. Los más comunes, los que nosotros estamos haciendo, son los algarrobos. Nosotros estamos en nuestra zona, la zona de acá, es el espinal. Estamos ahí al límite con la zona de Pampa, la ecoregión Pampa. Los más comunes, este es el distrito espinal algarrobo, o sea, lo más común deberíamos ver por todos lados algarrobo, que no se ve, no es tan común, pero, bueno, es algarrobo blanco, algarrobo negro, Ñandubay, Tenestala, Chañar, Espinillo, te estoy diciendo los nombres vulgares, los nombres científicos no me los acuerdo, pero tenés sombra de toro, sinacina, son todos árboles de acá que deberías moverlo normalmente en cualquier lado, incluso dentro de las ciudades deberías estar lleno de esos árboles y, bueno, por ahí no se los encuentra tanto, pero todavía hay y nosotros los tenemos identificados como para extraer las semillas. Bueno, contame un poquito de cuando empezaron, por ahí, ¿cuál fue el desafío, lo más difícil? Y, primero nosotros cuando arrancamos era el hecho de conseguir gente, de decir, che, anímense, a su vez nosotros al no tener experiencia era mucho prueba y error, plantábamos semillas y no te nacían o te nacían y después se te moría el arbolito y no sabíamos por qué. Cuando empezamos con Rubén, que él nos empezó a asesorar, ahí avanzamos muchísimo, después empezamos a, cuando arrancamos, digamos, todavía no teníamos nombre, nada, y era un emprendimiento, digamos, un proyecto a futuro. Después, bueno, creamos un árbol más, a finales del 2019, y justo nos agarra la pandemia, así que eso también nos atrasó muchísimo, que a su vez en la pandemia se pudo apreciar muchísimo el valor del camino rural. ¿Por qué? Porque la gente no se podía juntar en las plazas, en los lugares públicos, y vos los veías, nosotros ya salíamos a recorrer los caminos rurales, perdón, nosotros ya salíamos a recorrer los caminos rurales y empezamos a ver gente en los caminos rurales que antes no lo veías. Y claro, buscaban lugares de sombra como para ir a tomar mate o a sentarse ahí, a salir un poco adentro del encierro, y se vio mucho en la pandemia eso, que la gente empezó a buscar los caminos rurales y le dio muchísimo valor a eso. Y nosotros, por ahí, el objetivo es eso, forestar los caminos rurales, o las banquinas. Eso fue la ambigodad de la pandemia, el lado positivo y negativo de la pandemia. Sí, lo otro positivo es que se brindaron muchos cursos y hubo mucha información a través de Zoom, se hicieron cursos, nosotros tomamos varios cursos de planta nativa de la Universidad de Esperanza. Y eso también fue una herramienta que antes no estaba porque los cursos, los talleres eran presenciales y después se empezaron a hacer virtuales y estuvo, en ese sentido, estuvo bueno, digamos, lo positivo dentro de lo malo fue eso también, que empezaron a haber más posibilidades a través de lo virtual. Y la curiosidad, ¿no? Porque estás encerrado en casa, entonces empezás a buscar... Por supuesto, por supuesto, eso también. Bueno, contame ahora alguna anécdota gratificante, algo que vos decís, wow, qué bueno esto, porque pasaron unos años, todavía con la pandemia por ahí capaz que se calmó un poco, pero igual, me imagino que tenés alguna. Sí, por ejemplo, nosotros hicimos una plantación en Pueblo Yrigoyen, en una escuelita abandonada, una escuelita rural abandonada, escuela rural Rinaldi. Esa escuelita hacía 30 años que no daba más clases y estaba considerada un patrimonio cultural de la zona. Lamentablemente, bueno, le robaron el techo, las aberturas, solamente quedó la edificación. Decidimos, bueno, plantar ahí, pedimos autorización, obviamente. Nos dejaron plantar árboles ahí y estuvo buenísimo porque primero que se difundió la noticia y llegaron ex-alumnos al lugar que vos, viste, viste, llegó, por ejemplo, una señora, un hombre que había estado en la escuelita, tenía 80 y pico de años y eso vos decís, qué barro, cómo llegó y vos veías la emoción que tenían y le daba lástima a la escuela, pero a su vez estaban contentos de que nosotros hagamos algo ahí. llegó una de las dueñas del campo, en su momento el dueño del campo, Rinaldi, el que había donado el lote para que se haga la escuela, una de las hijas del dueño, llegó ahí también una señora bastante mayor, llegó al lugar también muy emocionada y se vio, digamos, no solo la parte de lo que es la naturaleza y lo ambiental, sino lo histórico y lo emocional a su vez. Y otra cosa es que después, con el tiempo, cuando empezaron a plantar árboles que daban flores bastante rápido, como el zen del campo, por ejemplo, se sumó un muchacho que andaba a las vueltas con cajones de abeja, nos preguntó si conocíamos a alguien de una ruma, justo se contactó con nosotros, nos preguntó si podía dejar las abejas ahí, los cajones de abeja, así que no había problema. Y le interesó muchísimo y así que bueno, empezamos a hablar con él y ahora, si Dios quiere, este año vamos a brindar un curso de apicultura, así que después de 30 años la escuela va a volver a enseñar, en ese mismo lugar se va a dar un cursito de apicultura con este muchacho que va a enseñar, así que la idea es arrancar en marzo, ya hay inscripciones abiertas, así que nos pueden buscar en las redes sociales y el que se quiera sumar, son talleres para que, por lo menos aprender el oficio de la apicultura que va obviamente emparentado de todo lo que es la parte ambiental. La abeja es el insecto más valorado en el mundo y sin abejas no podría existir. Bueno, ya que me contaste eso para este año, ¿qué más se espera para este año? Bueno, este año tenemos también un proyecto, hay varios proyectos que hemos presentado el año pasado, tuvimos la suerte de hacer dos proyectos grandes, todavía estamos a la espera de ver de los resultados, presentamos dos proyectos en entes extranjeros, uno, bueno, acá en Mercado Libre, que es un programa de Mercado Libre que regenera América, del cual, bueno, presentamos un proyecto en diciembre, el 12 de diciembre presentamos el proyecto y bueno, estábamos a la espera de ver los resultados, y el otro proyecto los presentamos, creo que fue por septiembre, por ahí, que bueno, fue, el proyecto nuestro fue uno de los 15 elegidos a nivel nacional y el único a nivel provincial, que también estamos esperando los resultados, obviamente pasa por un montón de fases y lo van analizando a ver si aprueban o no el proyecto, porque obviamente estás pidiendo financiación para poder cumplir el proyecto, pero están muy buenos, la intención es empezar a producir mucho más, alrededor de 30.000 árboles por año, y todo con recurso propio, con gente de acá, también brindándole conocimiento a la gente, una fuente de ingreso más, porque los arbolitos, la idea es venderlos y que el que tiene el vivero obtenga un recurso y que tenga un ingreso extra, lo cual eso también está muy bueno, porque también se puede tener un ingreso haciendo árboles y haciendo un bien al medio ambiente, lo cual está muy bueno, por eso esos proyectos están muy buenos y ojalá se den. Y también ahora, si Dios quiere también a corto plazo, tenemos un proyecto armado con la gente de Takurú, que bueno, si se da, vamos a hacer talleres de plantas nativas, acá en San Carlos, con los chicos de Takurú, para también, más o menos lo mismo, es de capacitar, involucrar a la gente y hacer una producción acá en San Carlos para que se sumen y que se animen también a participar del taller. ¿Y hasta el día de hoy, cómo se sustentan? Recurso propio, todo recurso propio, no genera mucho gasto la producción y o sea, lo que pasa es que tenemos, somos muy chicos todavía, digamos, no hacemos grandes producciones de árboles, por eso también a lo mejor al no tener recursos también no podemos crecer en ese sentido. A su vez, recién ahora pudimos obtener la personería jurídica, en abril obtuvimos la personería jurídica del año pasado y a fin de año ya pudimos tramitar lo que era el CUIT y ya estamos habilitados como para poder empezar a trabajar con facturación y todo eso. Obviamente todo lleva un proceso burocrático, yo de eso no entiendo, pero llevó su tiempo y bueno, por suerte ahora ya tenemos todo el reglamento como para poder empezar a producir, a facturear y a toda esa parte más administrativa que uno por ahí no está muy empapado de eso. Sí, porque es necesario. Pero es necesario obviamente y bueno, obviamente tuvimos mucha ayuda de comunas, por ejemplo la Comuna de San Carlos Norte nos ayudó muchísimo en esto si no hubiese sido por ello te diría que casi no hubiésemos podido arrancar porque cuando nosotros arrancamos presentamos el proyecto ahí y ellos se brindaron 100% más, la primera plantación la hicimos en San Carlos Norte que es la que está sobre la ruta saliendo a la 19 que a mano derecha se ve toda la plantación de árboles y cuando encontrás gente así es súper valorable que te ayuden y te brindan el espacio y la oportunidad nos dieron la banquina a su vez necesitamos la ayuda porque el riego estamos en una sequía terrible y si no tenés el riego es imposible que los árboles subsistan por más de que están acostumbrados a por ahí el clima acá esta sequía fue histórica extraordinaria entonces no hay planta que resista sobre todo cuando los primeros el primer tiempo de la planta necesitan un poquito de cuidado después ya agarra viaje sola pero al principio necesita sus cuidados y en ese sentido tuvimos mucho apoyo sobre todo la común de San Carlos Norte después también se tomó San Carlos Sur Hesler Matilde en Matilde también tenemos una producción hicimos plantaciones la verdad que en ese sentido es muy bien pero siempre trabajando en conjunto y tratando de de ayudarnos mutuamente bueno vos dijiste que todavía son chicos en infraestructura humana ¿no? sí bueno pero permitite soñar un segundo y ¿hasta dónde quieres llegar un albor más? y como uno soñar sueña en no sé llegar a toda la provincia o toda la Argentina si querés soñar en grande ojalá se dé digamos que es un sueño ambicioso en el sentido de que uno pretende ayudar lo más posible y que esto sirva para todos ¿no es cierto? no vamos a salvar el mundo pero nuestro granito de arena es necesario yo creo que cada uno en su casa podría hacer algo separas la basura haces compost no sé cuidas la electricidad no sé lo que sea es algo y nosotros siempre digo yo no escribí ningún libro viste que dicen que tenés que tener un hijo y plantaron algo bueno yo no escribí ningún libro pero planté un montón de agua así que digamos que cubrí esa parte que vale cubrí esa parte yo digo porque lo siento muy mío a un árbol más pero por detrás hay muchísima gente que está trabajando y la verdad que estoy muy agradecido de todos fue una idea muy chiquita cuando nació y se creció muchísimo una semilla una semilla exactamente como un árbol va creciendo de a poquito obviamente tenemos aspiramos a mucho porque así uno tiene que soñar se tiene que permitir soñar somos realistas obviamente pero creemos que sí que nos va a ir bien por eso presentamos proyectos y por eso soñamos en que se sume más gente de que cada uno se anime a participar que nos contacte que se sume a los talleres la verdad que está muy bueno y es muy gratificante vos de plantar tu semillita y vos ver después de nueve meses un año que tenés un arbolito de un metro y que lo llevaste al piso y lo plantaste ojalá lo veas porque obviamente uno lo querés ver grande la naturaleza tiene sus tiempos y eso no lo podés modificar pero es muy gratificante ver cómo va creciendo el arbolito cómo vos lograste hacer tal cosa y eso enseñárselo todavía a tus hijos es mucho mejor y creo que todos los eventos son familiares están muy buenos las plantaciones los eventos de plantaciones están muy buenos se suman muchos chicos los chicos les encanta eso bienvenido bienvenido sea todo lo que uno hace es para ellos en realidad yo no pienso en mí sino pienso en mi bebé que quiero mejorar el mundo con lo poquito que pueda hacer para hacer un mundo mejor para él y para todos los niños bueno por ahí el que está viendo o escuchando la nota dice bueno cómo puedo ayudar me contacto y ustedes me dicen qué tengo que hacer están sumando gente sí nosotros siempre sumamos gente todo el que se quiera sumar lo invitamos nosotros tenemos un grupo de whatsapp que se llama comunidad de un árbol más ahí la gente consulta cosas por ahí hay que identificar alguna especie que no saben subimos fotos ahora con el tema de los talleres va a estar muy bueno porque van a tener material uno siempre sube material digitalmente tenés de todo eso es lo bueno también darle un buen uso al internet y a la parte digital hay un montón de información si sabés buscar podrás obtener la información correcta tenemos asesores técnicos que nos están ayudando muchísimo entonces uno lo aprovecha eso y todo el que se quiera sumar bienvenido sea obviamente es dedicarle un tiempo hay que tener paciencia porque los árboles no vas a plantar la semilla y lo vas a ver pasado mañana vas a plantar el árbol de un metro o sea no es así tiene su tiempo pero todos están invitados a participar siempre en las redes sociales vamos subiendo fechas de cuando dan fruto los árboles entonces el que se anima a ir a recolectar va a recolectar por ejemplo ahora hay algarrobos todas las semillas todos los frutos de algarrobos hay varios lugares acá nos pueden preguntar dónde ir a recolectar nos enseñamos a cómo extraer la semilla cómo conservarla cómo germinar o sea hay un montón de procesos que por ahí son sencillos hay que explicarlos nada más y uno se puede animar a decir bueno hago mi plantita nosotros lo que hacemos es que en un cajón de pollo por ejemplo entran 18 cajitas de leche entonces por cajoncito de pollo vos tenés 18 arbolitos que te crecen en un pedacito así chiquito y vos decís bueno yo hago mi 18 arbolitos en un cajoncito me animo a hacerlo y ya está ayudaste con 18 árboles 18 vos 18 el otro cuando te diste cuenta tenés mil árboles por decirte un número y así a poquito y preguntando y averiguando y sumando hay que animarse todo el que quiera sumarse que se comunique con nuestras redes sociales y ahí recordalas bueno está en instagram unarbolmas.ar en facebook nos encuentran como un árbol más y tenemos un canal de youtube donde está el video institucional que también nos pueden buscar como un árbol más el video institucional y algunos videitos cortitos de cómo empezar preparar la tierra preparar los envases que nosotros usamos como te digo cajitas de leche o botellas botellas plásticas también usamos así que está bueno como para arrancar y bueno como te decía por ahí lo que es el problema ambiental o el cambio climático nos afecta a todos por eso está bueno que cada uno aporte su granito de arena nos afecta a todos porque no hace discriminación de partido político religión etnia o sea todos están afectados no importa si sos hombre si sos mujer si sos de tal partido esto es un problema que nos afecta a todos y creo que todos deberíamos participar en hacer algo en hacer algo para el medio ambiente y para las generaciones futuras ¿no es cierto? porque sobre todo ellos van a sufrir más las consecuencias de esto que está pasando y lo que los científicos pronostican de que puede llegar a pasar si no hacemos nada más allá de cualquier diferencia que podamos tener es el mismo problema para todos es para todos exacto y esto puede ser una oportunidad para unirnos